Estos son los temas exclusivos Pura Música Chingona Pura Música Chingona Estos son los temas exclusivos Me canso ganso Música A ver mi marrero Que tenga cumbia del sol Que el horizonte se vea clara Y que consiento como se están Bailando cumbia de tensión A ver mi marrero Que tenga cumbia del sol A ver mi marrero Que tenga cumbia del sol Salserito Expresionante Pura Música Chingona Música Música Estos son los temas exclusivos Me canso ganso Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.